Si quiero tener un crédito, ¿qué aspectos debo tener en cuenta? Esa pregunta se la pasamos a un experto, Juan Pablo David, de Interfinco, una firma especializada en el tema financiero. Juan Pablo, vamos a empezar por explicar cómo defino el objetivo a la hora de tomar un crédito. Muchas gracias, Juan, por la invitación a tu programa. Es muy sencillo, Juan. Lo primero que tienes que tener es un objetivo claro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Y para dónde vas? Eso es lo que inicialmente tienes que tener claro. Bueno, porque, a ver, yo puedo tener un objetivo de crédito que puede ser, de pronto, bajar mis propias deudas y tener más liquidez. ¿Cómo funciona en ese caso? Es muy sencillo, Juan. Dependiendo de la necesidad de la persona, dependiendo de lo que quiere la persona, es adquiere su servicio financiero. Si la persona quiere liquidez o quiere oxigenarse en sus obligaciones, simplemente lo que tiene que hacer es juntar todas sus obligaciones en una, para que no tenga que incurrir en muchos gastos financieros. Dos, si quiere adquirir un bien inmueble o si quiere adquirir un vehículo, pues eso ya es otra tipología de crédito. Un crédito inmobiliario, pues sabemos, para adquirir vivienda o simplemente con crédito y con hipoteca. O un crédito de vehículo, si la persona simplemente quiere ya como mejorar su nivel o estatus personal. Claro, ahí es importante decir que una persona que va a tomar un crédito, debe tener en cuenta cuál es su perfil crediticio, cuál es ese score, esa calificación que tiene ante el mercado. Claro, Juan, es muy importante. Primero que todo, que la persona vaya a adquirir sus servicios financieros, tiene que tener muy claro que tiene que tener un perfil financiero muy bueno. Es decir, que cumpla correctamente con sus obligaciones financieras, que esté calificado correctamente en centrales de riesgo y que sobre todo tenga un score que sea muy atractivo para la entidad financiera. Cuando hablamos de score, estamos hablando de que es un puntaje que define a la persona con su buen hábito de pago. Juan Pablo, llega el momento de escoger una entidad, un banco, una cooperativa, mirar si un leasing, mirar las alternativas. Ahí creo tener en cuenta. Mira, Juan, dependiendo de la necesidad de la persona, la persona elige la entidad que quiere acceder. Si la persona tiene muy buenos ingresos y necesita apalancarse rápidamente, pues puede acceder a servicios financieros con una tasa de interés, puede ser muy alta, pero es por la inmediatez del dinero. Si quiere una persona adquirir un bien, pero no está muy apresurada, puede acceder a tasas más económicas por medio de libranza, por medio de un crédito de consumo, un crédito de vehículo, un crédito hipotecario, cualquiera de esos dos pesos. Y también, claro, está dependiendo de la entidad financiera donde accede. Todas las entidades tienen políticas diferentes de precios. Todas las entidades manejan tasas que van desde el 0.76 a casi al 2,2 mensual. Entonces, dependiendo de la entidad donde el cliente quiera acceder, pues, depende de la tasa de interés. Juan Pablo, eso significa que si uno no tiene mucho afán, es bueno tomarse el tiempo de visitar varias entidades y hacer el comparativo. Sí, Juan, eso es lo más ideal. O sea, la persona lo que tiene que buscar es un abanico de opciones, un abanico que le cumpla con sus necesidades financieras. Y también, pues, con esta, Juan, con el bolsillo. Si la persona tiene que tener muy consciente todas esas variables a la hora de cancelar o pagar sus obligaciones financieras. Claro, porque inclusive ahí se va a dar cuenta cuáles son los requisitos que exige la entidad para ver si los cumple o no. Eso, eso es muy importante, Juan, porque todas las entidades manejan requisitos diferentes. En unas exigen declaración de renta, en otras simplemente te exigen la carta laboral, las colegias de pago. Eso depende de la entidad financiera donde accedas al servicio financiero. Hay una correlación entre lo que tiene que ver con plazos y cuotas. Obviamente, a un mayor plazo, pues, la cuota va a ser más bajita. Yo voy a tener mayor capacidad de pago. Pero también puede ser que entonces se me extiende la deuda en el tiempo y voy a pagar más intereses. Claro, Juan, los costos financieros son más. A mayor plazo, mayor son los costos financieros que vas a incurrir con esa obligación. Quiere decir que hay que evaluar lo uno versus lo otro. Mi capacidad de pago, porque puede ser que si pago un poquito más alta la cuota, pago menos costos financieros. Uno tiene que ser consciente, uno tiene que perfilarse, saber lo que va a pagar, porque uno tiene que ser muy consciente de dónde quiero acceder ya, llegar con ese perfil financiero. Dónde quiero, qué es lo que necesito, qué es lo que deseo. Mejor dicho, usted se tiene que analizar completico, desde su capacidad de pago, desde su perfil financiero, desde sus centrales de riesgo y qué es lo que, sobre todo, que tengamos esa disposición para cancelar adecuadamente nuestras obligaciones financieras para que nos sigan, sigamos siendo atractivos para las entidades financieras. Yo pienso, Juan Pablo, que es muy importante a la hora que usted visite esa entidad bancaria, la que tenga relación con ella o ese asesor que le está acompañando, pues que le den la información, porque para financiar no solamente está el crédito, sino que hay otras figuras como el mismo tema del leasing, que en algunos países puede tener beneficios tributarios. No, Juan, y sobre todo que aquí en nuestro país no es tan conocido, o sea, no es tan fuerte el leasing, sin embargo, la gente en temas de beneficios, sabes que con un tema del leasing la persona no tiene que declarar renta, porque eso simplemente se convierte en un canón de arrendamiento mensual, mientras que si tienes un crédito hipotecario, eso suma al patrimonio tuyo y lo tienes que declarar, eso es uno de los grandes beneficios que tiene el tema del leasing. Bueno, me parece que es importante que acá contemos que justamente Interfinco busca generar esa asesoría cercana y personalizada para la gente que requiere servicios financieros y que además a esas personas no les vale dinero, ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Juan, es simple, nosotros somos una entidad que nos dedicamos a servirle a la gente, servicios financieros amigables, es decir, la gente se acerca donde nosotros y nosotros lo que hacemos es asesorarte, y más que asesorarte, volvernos tu amigo financiero, es decirte, ¿cuál es el siguiente paso que tú te debes dar para que te acerques al sistema financiero para que adquieras bienes de consumo? Entonces, es muy sencillo, Juan, acércate a la oficina de nosotros, nosotros te asesoramos, te perfilamos, se lo entregamos a una entidad financiera que es aliado nuestro y esa entidad financiera finalmente es el apalancamiento de nosotros, la entidad financiera le desembolsa a esa persona, nosotros básicamente cumplimos esa función de acompañamiento a la persona, y más que eso, Juan, acercamos el banco directamente a tu oficina, a tu lugar de trabajo, a tu casa, donde vos querás, sin necesidad de tener que hacer fil o tener que esperar largos turnos en la entidad financiera, no, nosotros simplemente lo que hacemos es acercarnos a ti. Sí, porque actualmente sabemos que el tiempo hay que valorarlo muchísimo, el tiempo es una fila, el tiempo es una vuelta, en cambio entonces ustedes le pueden ayudar a uno en ese tema. Claro, Juan, y sobre todo que en esta época es tan difícil eso, que los bancos vayan directamente donde el cliente, ya ese perfil o esa forma de pensar, pues ha ido como cambiando con el mundo, entonces aquí está Interfinco, simplemente para llegar donde usted y aquí asesorarte y entregarte todas las cosas buenas que tiene el sistema financiero. Juan Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí. Juan, muchísimas gracias. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Gracias. 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 Gracias.